Gracias Envío para la voz México A ver Presenta el Cielo azul Cielo azul Cielo azul Esto es Cielo Cielo azul Cielo azul Cielo tiramos Otro de grandes éxitos del grupo pesado Cielo azul, cielo nublado Y esto dice así ¡Colotes enormes! Cielo azul Cielo nublado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Un pintor pinta una rosa Con un aplor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María Los ojos de mi María Yo me siento muy dichoso Cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvielado Aunque esté bien desvelado Un pintor pinta una rosa y en medio dos flabelitos Pero no hay pintor que pinta una rosa y en medio dos flabelitos Pero no hay pintor que pinte lo prieto de tus ojitos Lo negro de tus ojitos Cielo azul Cielo azul, cielo nublado Cielo de mis pensamientos Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Cielo azul, cielo nublado Cielo azul, cielo nublado Cielo azul, cielo nublado Cielo azul, cielo nublado Gracias, gracias público, documentado y conocedor